No me vayas, no me dejes Quédate con Dios, repito más No puedo llorar, pero no me vayas Si no te amo tanto, tanto Que no puedo vivir si tú te vas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Te lo pido por favor No, que eres tú la que me llena de pasión No, que eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas Te lo pido por favor No, que eres tú la que me llena de pasión No, que eres tú mi luz, mi vida entera No, que eres tú mi luz, mi vida entera No te vayas No, no, que eres tú mi luz, mi vida entera No, que eres tú mi luz, mi vida entera No, que eres tú mi luz, mi vida entera No te vayas No, 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 no te vayas te lo pido por favor no Que eres tú la que me llena de pasión no Que eres tú mi luz mi vida entera no No, no, no te vayas te lo pido por favor no Que eres tú la que me llena de pasión no Que eres tú mi luz mi vida entera no Mi vida entera no Mi vida entera Muy bien, muy bien Qué chingón Este, no, está toda madre esa Esa rolita El arreglo quedó muy perro todo en general Está difícil de cantar, ¿no? Sí, la neta sí Sí, está algo en vivo y sin micrófono Sí, la neta sí Una rola que tiene diferentes variantes, verdad De repente tiene cambios de ritmo Muy sabrosos y bien hecho Instrumentarla así al estilo cierreño Esta no te vayas me encanta Yo de hecho con esta rolita fue con lo primero que me quedé impactado De los perdidos de Sinaloa en un video que tiene ahí Este afuera de una casa ahí en frente de una ventana Algo muy, muy, muy simple, muy improvisado Pero ahí se nota pues el feeling que traen los instrumentos